El Señor seas tú, Jehová de los ejércitos, llenándome de tu luz, a mí, a cada una de las personas que puedan escuchar a través de esta canción, Padre, que tu acercamiento, hermano mío, Jesús está cerca, pedido a los hermosos en el nombre de Jesús, Padre, que puedan llenar sus corazones, que puedan buscar la luz, que eres tú, Jesús. Yo, 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 oye mami, venimos como un don, Mami, trae el don, con un lírico, con mucho sabor y con mucho amor, con muchas sustancias que llevan su gracia, me llenó del cielo y me dio su gracia, Dios eterno, me diga tu nombre, Jesús, grito cada día justo, eres bendecido en esta ciudad, la perla del Caribe que se llama Santa Marta, llenarme cada día de tu luz, a través de mi hermano, a mí, que se puedan buscar a mi hermano Jesús, ¡Suscríbete al canal!